Música Llevamos ocho años, iniciamos aquí como con una teletón, ¿no? Porque cuando teníamos el lote, la gente aquí nos ayudó a construir. Vivíamos antes en otra casa, la que perdimos por una situación que yo creo que ya algunos de la fundación conocen. Y ahora estamos gozando pues de los beneficios de la fundación. Y ese regalo lo dio Dios a través de la fundación FICAMPES de Cali. Yo laboro a través de mi comunidad con ella, en un hogar FAMI. Y para mí de verdad me iban a cerrar el FAMI. Gracias a Dios y a ustedes, la fundación FICAMPES, hoy lo digo con gozo, gracias a Dios. Estoy más tranquila y más segura. Porque cuando ellos vinieron, vieron mi preocupación de ver la casa como la teníamos, mojada. Todo no era como ahora. Y ahora sí, ya me siento tranquila, alegre, porque los puedo recibir mucho mejor. Muchas gracias a la fundación FICAMPES de Cali, a las socias y a los socios que hicieron posible esta maravillosa obra. Muy agradecida, no tenemos como devolver lo que ustedes han hecho. Y así como nosotros somos felices de ver este mejoramiento de vida, sabemos que muchos trabajadores de la empresa también lo han tenido y lo pueden seguir teniendo.